Hola, les presento la Valentini, nuestra marca con el sistema MIM y varios registros, lo pueden escuchar como suena y la corriente. MIM y varios registros, lo pueden escuchar como suena y la corriente. El sistema es muy sensible al mínimo, al milímetro ya suena como vapor magnés, tenemos una pantalla táctil para 50 sonidos de escordeón y 100 sonidos de guitarra, de saxo, de varios instrumentos. MIM y varios registros, lo pueden escuchar como suena y 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 suena. MIM y varios registros, lo pueden escuchar como suena y 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 su ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no